Bueno, entonces estamos con un video más acá Ahorita vamos a Ahorita vamos a A hacer una Ahorita vamos a hacer una carnita asada ahí Que Carla nos va a ayudar y todo Ahí está doña Marisela Ahí está aquella, quitándose Sí, pero ese es el San Popo Chupo, yo me lo acabo poniendo San Popo, sí, San Popo ¿Y dónde está? De doña Marisela Ay, pero esa, esa, ¿qué es doña Marisela? El refri Pero el refri ya no sirve, ¿verdad? No, no, si no tenía para ropa Ah, para ropa Aquí son los cositos que no tienen mucho que sacar Ahí hay cintas Ahí están los platos y todo Ahí hay una pelu Uy, esa me gusta guardar las cosas porque tiene una tiraje Ay, mire, como que hoy, sí, como que va acá usted Mire, aquí lo que hay que hacer para mientras Es que si va a llover, les va a azotar ahí, va Sí, la pena que da usted Y no es la primera vez que lo hemos mojado Ay, Dios Esa es la primera vez que lo hemos mojado, ¿eh? Está por la niña, gracias a Dios ¿Y las camas dónde las pusieron? Las camas ¿Ya las vamos a poner? Hasta una, las vamos a poner para allá Ah, es cierto La otra, la otra ya está bien Esa es la cama donde dormía, donde duerme Carla, ¿eh? Esta es la de Alex Esa es la de Alex Y se apura la niña, ¿no? Si va a ser rata Y se la también quería mover esto Pero como mucho peso, tiene ropa Hay que componerlo Bueno, pero aquí, aquí ya pues ya se puede Yo le digo a don El día, ¿no? Que hasta por aquí le damos cinco meses Agarrándole el cerdo, chiquita Pero como aquí está Espérame, papá, espérame O se va a escuadrar Al escuadrar, queda un espacio ahí al fondo Se va a escuadrar la pared Se va a escuadrar la pared Se va a escuadrar Y al escuadrar, entonces, ya se ve dónde tira la dirección Háselo bien a escuadrar Ahora, si se barra esta dirección así Quedaría la casa siempre No, hay que agarrarla O sea, hay que agarrarla recto Para que no se va a escuadrar ¿Hasta dónde llegará los cinco metros? Por aquí me llevo Sí, ahí, donde esa cámara no está parado Ahí Ahí De ahí para allá Y para allá Ah, casi al poste Ah, poste Ahí está la pared Casi, es porque no llega todavía Ay, Jesús Me chupamos mucho Espérenme, entonces serían cinco 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 por cinco Bien queda grande este cuarto ¿Queda grande el cinco por cinco? Ah, ¿cuartón qué? Sí queda grande Casi igual que tengo allá Si está No, no, no La verdad es que desde ese cuatro No, no, no No hay ahí a rombo No, no, nunca Tirar esta pared Yo siento que queda muy grande Sí Sí, que si usted se siente muy feo Mejor que sea No, yo lo que veo Es que si no es bajo No, que es alto Si, no, no No hay que hacerle un gran relleno No, que Más o menos eso No tendrían Que Hay que darle No, que todo Abrarle el dinero Como que le tendrían Que explicar O Pero Yo le comía Porque se agarrarían No sé Esto allá Se iría Vendo a ver Vendo a ver Vendo a ver Se va a ver Como hacer este saco Aquí Como en el fondo Se iría más material Se iría más 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 Dos enterradas Serían como Tres de nivel Entonces ¿Ve lo que tienes? Voy a bajarle un poquito Si quiera una Aislada más Para que le quede El nivel no es muy alto Si pues porque Como aquí no se llena Aquí no se llena Doña Marisela Se llena Se llena Se llena aquí 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 Todo está Está levantado así Porque se le metía el agua Por algo que dice Ya sea para que el agua Dejemos el nivel así Así sería Entonces el nivel De este Dejémoslo para todo Ajá Si porque por eso Se le pregunta A don Aroldo Porque como es Entonces el que sabe Ajá Si no se aquí Bien su terreno Sabe como Como está la situación Entonces dejamos El nivel de este Vaya entonces Si estaría Va Tú va a quedar El nivel de este Entonces Para que no le tengan Problemas con el agua Bueno y ahorita Vamos a ir a ver allá Este sol está rico Ayer Puros pescados Ya prepararon el carne Ahí traemos frijoles Y traemos tomates Para Ahorita Oye Marisela Yo la miro muy feliz Oye Marisela Si Si mamá ¿Qué quieres agua? ¿Quieres agua pura? Párate mi güey Yo la miro Marisela Está muy Oye está Ahí está también Carla Que nos va a ayudar A hacer el El carne asada Va Carla Ella no habla mucho Pero nos ayuda Va Carla Así hace Mira pues Carla Vos haces así Y así No así vean Como van allá Ya van en medio Bueno entonces Aquí ya tienen Ya tienen lo que es Ya ¿Cuál? Vamos a cocer Lo van a hacer asado 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 Para chismola Para chismola Para chismola No está todo flojo Pero está flojo Pero que el bote se puse Dios Anda ayúdale Jordi Que Dios Y el bote con tu papá Y como cuatro No tiene el bote Bueno si es como Ya quedó acá Digámoslo así El cuartito Todas esas De todo ese Tablita Es donde estaba Hecho el cuartito Va Todo Ahí está Todo lo que está Hecho Cuartito O sea que Ese material Con un fosforito Y agarra fuego Que pasó Te dejó tisne Bueno entonces Las patogas Se han puesto La verdad que felicidades A las patogas Ahí también A Carla También Porque ha estado apoyando Y a Miriam Y a Shadia También va Porque Se han puesto Las pilas En estos En estos días En el canal Y pues ¿Por qué no está Dayana? ¿Por qué no cabemos En moto? Y Yolanda Pues porque ya les dije Pues por el tema Este de Del traje típico De que cuesta Un poquito Traerla ¿Verdad? Entonces Ahorita pues Aquí estamos Todos trabajando ¿Cómo? Soya No ¿Soya para qué? ¿La soya para qué sirve? Yo para que Mi hija Para que sirve para su carne Ah No solo Pimiento Trajimos Con ojo Se dice Ay, ay, ojo ¿Y el aceite Para qué? Para los frijoles Bueno, después de un gran trabajo Ahí va a haber ¿Querés carnet asada? Vamos a ver Cómo van Aqueos ahí Con lo de la arena También va ¿Cómo van con la arena? La gran puchita Ahí va a haber Un platillo de carne asada Cuando termine O sea que el chance tuyo Es este Siempre Cansa Ahí está el Melvin Melvin He visto yo que es el más emocionado Por la casita Dice que ya no quiere Que le caiga agua ¿Va que sí, Melvin? Ahí está Melvin Bueno, aquí está la arena Y van a seguir Aqueos ahí Como se llama Lo que es Siguiendo Bueno, ahí están las tres chicas Cocinando Si no es así No, no, no Que salga en video La cala Mucha Pero todos Ya le digo yo Que no quería salir En video Y allá Estaba arreglando Y no se había dado cuenta Que estaba Arreglando De quien es esa cama Pues doña Corre esa vaina Corre esa vaina para allá Corre esa vaina para allá A eso Jordi A eso Jordi Bueno, ahí siguen allá Vamos a continuar con el siguiente video Van a ver si se quita el poste Y pues toda la familia feliz Algunos trabajan por acá Otro Otros Otros cocinan por allá Ve Y el otro está comiendo frijol ahí Ve La bolsa La bolsa está comiendo ahí Bueno, entonces vamos a continuar Antes un ratito Ahí están haciendo los frijolitos Y la carne Pues ya la vamos a asar ahí Para que comamos todo ¿Va muchach? Sí Bueno Al siguiente video Adiós 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 Adiós